El presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Provivienda alertó sobre el peligro que representa la falta de un muro de contención en su sector. Tenemos un barranco bastante alto, pues haciendo una memoria y un recuento de lo que pasó estos días pasados por los lados de Jerusalén. Pues nosotros aquí, la comunidad del sector y yo como presidente, pues nos preocupa esta situación que tenemos aquí a la espalda con este barranco tan altísimo que hay y que tenemos viviendas abajo también y estas que están acá en peligro inminente, que si el barranco se va, estas viviendas se van también con él. Ya hay algunas oraciones ahí que se están presentando frescas. Teme el dinatario comunal que pueda ocurrir otra tragedia de registrarse un deslizamiento de tierra que no solo afectaría a prohibiendas, sino también a las familias del barrio Chicó que habitan en el sector de la parte baja. Aquí se requiere un muro de contención bien potente. Aquí sí es un muro a medias de gaviones, pero fue con recursos del Estado directamente, de Colombia Humanitaria. Entonces, ahí se quedó todo ahí. Entonces yo le escribo al señor Dierson, en esta administración, él me ha respondido, dice que el problema es que porque las aguas lluvias, pero aquí las aguas lluvias corren es al contrario para allá, para la vía principal. Aquí como pueden ver aquí hay un muro, el agua no pasa para allá. Entonces, pero sí el barranco se está resionando y nos preocupa que con esta inviarnada que hay tan brava, nos pueda venir otra tragedia, lo mismo que la del lado de esa silvestre. Por allá pasa la vía del barrio Chicó, ya hay unas viviendas pegadas al barranco también ahí. Entonces, esto colinda con el Chicó y acá es prohibienda por los lados de la cancha. El presidente de la Junta mostró en las noticias las distintas comunicaciones que ha hecho llegar a los diferentes despachos oficiales reclamando el muro de contención.